saludos mi gente como están bienvenidos bienvenidos al canal del palco chivarano con su amigo roberto gracias por estar aquí gracias por suscribirse por darle un like y por comentar mi gente así que bueno le doy la bienvenida a los nuevos a los nuevos suscriptores a los nuevos que están siguiendo el canal gracias gracias les pedimos que por favor de a volada empiecen a opinar es importante su opinión y que también compartan el canal con todos sus amigos sin importar el equipo todos son bienvenidos así que bueno gracias a todos ellos y vamos a hablar rapidito hoy hoy 25 de mayo es un día especial porque porque roberto salmiento un servidor está cumpliendo años 46 años 46 años me veo un polluelo pero soy un polluelo 46 años que por favor mi gente hoy es un día bendecido para mí estoy vivo estoy con familia así que lo demás no pero bueno mi cumpleaños 46 años así que bueno y vamos a ver al rato voy a trabajar ahorita vuestra familia en la tarde y ahí vamos a ver el partido o beber el partido de chivas versus tigres la final mi gente este vídeo va a ser corto no va a ser mucho bla bla nada nada simple y sencillamente necesito de ustedes que me den su marcador si su marcador quien gana quien gana el primer partido 1 0 2 a 1 3 a 1 lo que quieran ustedes creen que se decida en monterrey hay que recordar que tigres le metió 4 toluca si 4 a toluca así que mi gente hay que tener mucho cuidado va a ser una final muy muy pero muy caliente porque los dos tienen hambre aparte que tigres anda limosneando literalmente clásicos con todo el mundo así que quiere clásicos con chivas quiere clásicos con el américa quiere clase con todo el mundo y hay que recordar que por lo menos para mí si es un partido muy interesante va a estar bueno va a estar bueno los dos se van a dar con todo y para mí va a haber goles entonces qué es lo que voy a decir mi gente para mí no se decide aquí para mí se decide en el agro así que para mí aquí 11 estaría perfecto para los dos dos a dos quizá a lo mejor no sé no es lo que yo creo no pero bueno ustedes digan ustedes qué piensan quién gana quién gana eso es lo importante que me digan ustedes quién quién gana así que bueno aquí les dejo por favor aquí dejen su comentario quién va a ganar y bueno empezamos a leer y hacer hacer controversia quién gana no todos son bienvenidos y todos tigres estás siguiendo este equipo hasta el canal no importa tú opina opina quién va a ganar bueno mi gente me voy un vídeo corto como quien dijo cuando dije cuando empecé ya cantifre ya leo máscara del santo pero bueno pues gracias estoy contento estoy nervioso hoy es mi cumpleaños y también juega chivas gusta con familia así que mi gente va a ser un día bueno cuídense roberto sarmento le mando un abrazo de charlos la ciudad reina bendiciones vámonos ahora estamos aquí 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 le doy aquí